Vallenato, suavecito ¿Y quién no recuerda este clásico? ¿Y quién no recuerda este clásico? El show mix de DJ, Alexi De Venezuela y para el mundo Aunque muchas cosas pasaron Donde quiera que estés, escucha esta canción Tú también me abandonaste Cuando más necesite Son tampoco los claveles que iluminan los senderos Los caminos donde voy Cuando el árbol cayó La golondrina emigró De su tronco hicieron leña Y hasta la abejita voló Abeja tú llamabas dulce vida A la miel De nuestro error Volabas con tus alas blancas Derrochando fantasías Enamorada y sin amor Abeja sin miel Árbol triste yo Muñequita tú La picante yo Tu también eres abeja Que hay que perdonar Tu también hiciste leña De mi corazón Mis lágrimas Son chispitas Que te van a odiar Mala leña Mala leña Tú me hiciste llorar Adiós amor Que te vaya bien Donde quiera que estés Adiós mujer Que te vaya bien Aunque sea una vez Mis lágrimas Mis lágrimas Son chispitas Que te van a odiar Mala leña Tú me hiciste llorar Música Música Yo viví de los errores Que la vida me mostró Me confié de los amigos Y caí en los caminos Ese error que me marcó Y preso estoy yo Y le ruego a Dios Que es mi única esperanza Que es mi salvación Piensa un poco en lo que siento yo Y ten en cuenta un poco mis razones Quiero sentir el amor Y saber si tú Compartes mis decisiones Es que hay tanto silencio aquí en mi vida Hay tanta soledad Hoy dejas pasar el tiempo Y después vas a recordar Y dime si me quieres Dime si me quieres Antes que te olvide Antes que te olvide Antes que te olvide DJ Alexi Sentimiento Neos Para el doctor José Luis Y la vez Y la vez Y la vez Y en Ibagué Aldemar Hasta cuando vas a decidir Recuerda bien que aquí no hay nada eterno No olvides que tú has tenido la solución De ser feliz con mis besos De ser feliz con mis besos Porque hay tanto misterio en tus miradas Ya es tiempo de cambiar Ya es tiempo de cambiar Hoy dejas pasar el tiempo Y después vas a recordar Y dime si me quieres Y dime si me quieres Antes que te olvide Antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda A que me ames Que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar Y dime si me quieres Dime si me quieres Antes que te olvide Antes que te olvide No es que yo quiera rogarte linda A que me ames Que seas mi vida Es que yo estoy acostumbrado a olvidar En una noche Cuando el sin son te abre paso A mi soledad A treinta grados bajo cero Me veo llorar Solo por ella Por ella siento Que mi almohada Es mi tristeza Por ella siento Que he perdido En la cabeza Porque te has ido Dime quién Llena el vacío Que quedó al estar sin ti Quién seca el llanto Que acongoja tu sufrir Dime quién quita Tu vestido de dormir Que me duele Que me hiere Que me mata Porque te has ido de aquí Cuando tu brisa Oye mi llanto Y mi sufrir Cuando el rubor Que hay en tu labia De teñir Y en otros brazos Otras prendas De vestir Porque te has ido De aquí Cuando no puedo Soportar la soledad Cuando inocentemente No hay a quien culpar Si en el destino Somos culpables Los dos No te vayas No, no te vayas No me dejes Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar Así sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Por tus ojos Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me haces temblar Así sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Camilo Andalza Carolina En Chuchones De aquella noche Se van sumando Una tras de otra Ya van más de mil Y en mil pedazos Se destrozan Mis sueños de abril Todo por ella Por ella el puerto De esperanza Es mi tristeza Por ella el río De aguas aladas Es mi condena ¿Con quién te has ido? Dime quien te calentó El oído hablando mal de mí Dime quien compra Con detalles tu vivir Dime quien quita Tu vestido de dormir Que me duele Que me hiere Que me mata Porque te has ido de aquí Cuando tu briso Y en mi llanto Y en mi sufrir Cuando el rubor Que hay en tus labios De teñir Y en otros brazos Otras prendas De vestir Porque te has ido de aquí Cuando no puedo Soportar la soledad Cuando inocentemente No hay a quien culpar Si en el destino Somos culpables los dos No te vayas No, no te vayas No me dejes Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me hace temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Por tus ojos Sabes que no sé vivir Si tú no estás aquí Cada instante que me ves Me hace temblar así Sabes que no sé qué hacer Para luchar por ti Porque te has ido de aquí De aquí Paso en el barrio Quiero que me digas todo Quiero que me cuentes Qué pasó con mis amigos Algunos se fueron Por el camino mal Y se perdieron Pero mira estoy aquí Y me duele mucho Todo lo que estás diciendo Aún me es difícil Recordar esa cara tuya Pero el sentimiento Me dice que eres mi amigo Si yo soy tu amigo Yo soy aquel Que un día jugó contigo Yo soy aquel Que te escribía las cartas Pa' conquistar un nuevo amor Aún me es difícil Recordarte todavía Yo soy aquel Que un día peleó Por defenderte Como quisiera Volverte a ver En cada espacio De esta vida Y que le digas A mi novia Que la amo Más de lo que se imagina Déjame solitario Aunque no quisiera Seguir llorando solo Espérame No te vayas Que tu forma de hablar Me parte el alma Déjame solitario Aunque no quisiera Seguir llorando solo Espérame No te vayas Que tu forma de hablar Me parte el alma Ay hombre María Gabriela Y María Alejandra Sabes que me alegra Que me hayas conocido Ve y dile a mi novia Que volví Que soy el mismo Sé que ella no viene Y hasta dirá que Nunca exististe Dile que yo estoy aquí Y que doy mi vida Si ella me regala un beso ¿Dónde estuviste? Dime dónde cambió tu vida Estuve estudiando Pero todo fue difícil No me eches mentiras Yo te conozco Dime lo que hiciste Porque a tu madre Ahora la noto triste Cuando alguien pregunta por ti Estuve estudiando Estuve estudiando Y es mi última palabra Pues yo te creo Entonces porque sigues triste Si tu supieras Lo que sufrí Desde que salí de mi tierra Me abrazarías Y me hablaras Como hermano Porque yo me lo merezco Déjame solitario Aunque no quisiera Seguir llorando solo Espérame No te vayas Que tu forma de hablar Me parte el alma Déjame solitario Aunque no quisiera Seguir llorando solo Espérame No te vayas Que tu forma de hablar Me parte el alma Hoy que te fuiste Todos preguntan por ti Y en cada respuesta Sé que te voy a llorar Mejor te hubieras llevado todo Pa' que caíste bien a mi vieja Si ahora pregunta por ti Y a cada instante te recuerda Pa' que llenaste este mundo de recuerdos Pa' que escribiste en las almohadas Que me amabas Tu me enseñaste Que esta vida es Muy corta Y que primero Dios Y Dios Siempre será Primero Haces tanta falta amor Que no quiero pensar Que tu existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tu existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta Oye, servida Vieja linda Esas son las cosas de la vida Haces tanta falta amor Que no quiero pensar que tu existes Y que tu existes Y que tu existes Que tu existes Hoy me pregunto, tantos besos para que Si me quedan tantos que, no se como olvidar Hoy te llevaste las oraciones, que le enseñaste a mi pobre viejo Que ahora pregunta por ti, y solo quedan tus recuerdos Tú me enseñaste tantas cosas que hoy me duelen Después de Dios pondrá tu par en lo primero Y hoy me dejas ir, te olvidas que te amo Y porque sabes bien que yo, sin ti no tengo vida Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Quisiera evitarme los recuerdos Quisiera evitarme los recuerdos Y no pensarte hasta que aquí no vuelvas Haces tanta falta amor, que no quiero pensar que tú existes Tú, tú no debes castigarme así ahora Porque como tú nadie conoce mi intención Sí, quiero saber quién te contó esa falsa historia Y que yo solo quiero estar contigo Disfrutar con sexo y vino y luego adiós Ahora que estamos solos, cuéntame ¿Quién fue? ¿Quién fue el que te mintió? Envidioso, envidioso Envidioso, es más que un envidioso Un hombrecillo, con mentalidad de niño Tú sabes que yo tan solo pienso en ti Olvidando un poco de mí Sin saber si va a existir Por parte tuya un gran amor Para mí Tengo luna, tengo sol, tengo estrellas, tengo casi todo el cielo Solo me faltas tú Conquistarte es mi intención ¿Qué será de mí sin ti? Y si tu respuesta es no No podré sobrevivir Y si tu respuesta es no No podré sobrevivir Con mucho cariño para la linda María Camila Salazar Yo puse todo mi cariño entre tus manos Ya ves, con tus manos destruiste mi verdad Te vas, sin saber si es cierto lo que te han contado Y hoy, por mal o bien has regresado Lo que pasó ya es del pasado y nada más Estamos nuevamente solos y esta vez Hoy soy quien te va a confesar Tengo miedo No sé si aún me amas Sé que te quiero Sé que te quiero Es mi corazón Quien te habla Tú sabes que yo tan solo pienso en ti Olvidando un poco de mí Sin saber si va a existir Por parte tuya un gran amor Para mí Para mí Era un concierto por cosas de la vida Tu mirada se cruzó con la mía No imaginaba, ni siquiera pensaba Que esa mujer del amor que vendría Muy motivado y tomando una cerveza Me acerqué a tu mesa Y pregunté si bailabas Si es tan amable me concede esta pieza Tú desconfiada me dijiste no gracias Y empecé a preocuparme Porque en verdad tú me gustabas Para mí, mi reina Y empecé a analizarte Todos esos detalles Y a buscar la estrategia Para poder conquistarte Miradas cruzadas de parte y parte Se inicia la historia sin un final Las cosas no pasan por casualidad Solo Dios decide Quien viene o quien va Y empecé a preocuparme Porque en verdad tú me gustabas Para mí, mi reina Y empecé a analizarte Todos esos detalles Y a buscar la estrategia Para poder conquistarte Miradas cruzadas de parte y parte Se inicia la historia sin un final Las cosas no pasan por casualidad Solo Dios decide Quien viene o quien va Quien viene o quien va Queassed una empecé a cumplir Que cosa no vacara Que cosa no vacara Transcurría la noche y mi deseo persistía Cada segundo te me llamas bonita La suave brisa jugaba con tu pelo Mientras reías con todas tus amigas Desesperado llegó el segundo intento Y te tiré un besito buscando una sonrisa Tu tan serena y un payaso completo Demostrando lo que hasta un ciego veía Y me puse contento, ya tu actitud perfilaba Un feliz comienzo y hablamos un momento Y se detuvo el tiempo Quedé perdido entre la magia de tus ojos bellos Miradas cruzadas de parte y parte Se inicia la historia sin un final Las cosas no pasan por casualidad Solo Dios decide quien viene o quien va Y empecé a preocuparme Porque en verdad tu me gustabas Para mi mi reina Y empecé a analizarte Todos esos detalles Y a buscar la estrategia Para poder conquistarte Nacira, vence Romero La consentida de Marquillo Ayer me puse a suplicar No debí suplicarte Sabiendo que tú no me amabas de veras Jamás Jamás Me pude imaginar Si hubiera imaginado Tal vez corazón Esto no fuera pena Tú Convertiste este amor en invierno Sabiendo que la primavera Me resigno a perder Porque tengo el valor Y no voy a llorar Aunque mucho me duela Nunca olvides mi bien Que siempre te amaré Aunque tú no me quieras Compadre Guillo González Y con Chocotes Juni Pasa en Jacinto Vivo cantando contento Aunque muy triste Este es mi corazón Hoy caminando un desierto Donde no existe Ni arena ni sol Solo se escucha el silencio Que me acompaña Diciéndote adiós No sentirás lo que siento Y si lo sientes Mueres de dolor Ay, 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 ay Escucha mi canto Ay, 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 ay Cómo me entristece El no tenerte Me duele tanto Me duele tanto El no tenerte El no tenerte Me duele tanto Me duele tanto El no tenerte Que sabrosura Internexto Y Giovanni Rosso En Ocaña Ay, 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 ay María José Huelva Los ojos de Luis Alfredo Convertiste este amor En espinas Sabiendo que eran flores bellas No pueden florecer No son flores mujer Son espinas Que quieren la historia Que quedan Es difícil vencer Este amor Que me grita Y me pide Que vuelvas Compadre Miguel Molina Y su linda familia En Barranquilla Hoy mi acordeón Está triste Y está enojado Por tu decisión La soledad No resiste Verme solito Regresa por Dios Ay, 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 ay Escucha mi canto Ay, 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 ay Cómo me entristece El no tenerte Me duele tanto Me duele tanto El no tenerte Ay, 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 ay Escucha mi canto Ay, 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 ay Cómo me entristece El no tenerte Me duele tanto Me duele tanto El no tenerte Gracias por ver el video.